Hola, buenas tardes. Mi nombre es Christian Daer y el caso clínico que les voy a presentar corresponde al área de músculo esquelético. Es el caso de una mujer de 57 años de edad con sobrepeso que concurre por dolor crónico en el talón. Esta es una imagen focalizada en secuencias de saturación grasa, densidad protónica, en el plano coronal, a nivel de la articulación del tobillo. Misma región evaluada, igual plano de corte pero en secuencias T1, conjuntamente con la imagen previamente mostrada, seguramente han llegado al diagnóstico con etiología incluida. Estos son dos esquemas en el plano axial y sagital donde se visualiza la trifurcación del nervio tibial posterior. Una de las ramas corresponde al nervio plantar lateral, quien va a dar la rama del nervio calcaño inferior o de Baxter. Y el caso en cuestión corresponde a un atrapamiento neural, específicamente a la primera rama del nervio plantar lateral, que es el nervio calcaño inferior o de Baxter, que inerva al vientre muscular abductor del quinto dedo. Y aquí compilamos las dos imágenes en los planos coronal, agregándole la imagen con saturación de grasa en el plano axial, donde visualizamos con las flechas las varicosidades sobre el túnel tarsiano y especialmente en el plano coronal, en secuencias T1, donde se visualiza la atrofia selectiva del vientre muscular abductor del quinto dedo, lo que se denomina neuropatía de Baxter. La etiología hace referencia a causas biomecánicas por un aumento en el nivel de pronación de la articulación subtalar, que va a provocar irritación nerviosa. El movimiento de aversión hace que el astrágalo se posicione en aducción, flexión, y se desplace anteriormente sobre el calcaño, disminuyendo así el ángulo de inclinación que lleva a la neuropatía. También están implicados traumatismos o microtraumatismos directos, factores extrínsecos, factores extrínsecos o intrínsecos. Esa pronación de la articulación subtalar con la consiguiente aversión del calcaño asociado a aducción y flexión plantar del astrágalo forma parte de la fisiopatología. Una pronación excesiva hace que los músculos aumenten su tensión y de esa manera provocan la irritación del nervio calcaño inferior. En el esquema inferior, indicada por los asteriscos, se van a mostrar los sitios de mayor compresión que sufre el nervio calcaño inferior. Uno es en la zona entre la fascia profunda del músculo abductor del halux y el músculo cuadrado plantar, que es el número uno y el número dos es el atrapamiento a nivel anterior de la tuberosidad medial del calcaño. Si esta compresión persiste en el tiempo puede dar debilidad motora del músculo abductor del quinto dedo causando denervación y atrofia por infiltración grasa a nivel del intramuscular, llegando a la imposibilidad en la aducción del dedo. Esto es interesante debido a que las manifestaciones clínicas son indistinguibles de una facitis plantar o espolón calcaño. Más bien son inespecíficas como talalgia, sensibilidad en la región medial del pie, las limitaciones funcionales en algunas actividades deportivas, la congestión venosa, la disquinesia posestática y la incapacidad de la abducción del quinto dedo. No nos podemos olvidar de que esta entidad puede estar asociada con otras etiologías más frecuentes como son la facitis plantar y el espolón calcaño y otras tendinopatías. Para arribar al diagnóstico y tener en cuenta esta entidad hay que valorar los papeles de la anamnesis, la exploración física y sobre todo la resonancia magnética en el papel que nos toca. La palpación del recorrido nervioso es un hormigueo sensación dolorosa donde el nervio queda atrapado, ese dato es patognomónico. El signo de tinel que consiste en parestesias u hormigueo en el recorrido del nervio en su evaluación con el martillo de reflejos la maniobra de Palen que consiste en movimientos de flexión plantar e inversión del pie y por último la abducción del quinto dedo con su dificultad o imposibilidad en abducirlo. Por resonancia magnética lo que vamos a visualizar es la atrofia selectiva del músculo abductor del quinto dedo que va a ser muy bien vista en secuencias T1 en el plano coronal y donde vamos a visualizar esa hiperintensidad provocada por el reemplazo graso del músculo y va a haber grados en el grado 0 donde hay ausencia de grasa intramuscular en el grado 1 va a haber grasa en menor proporción respecto a las fibras musculares en el grado 2 va a haber igual proporción de grasa y de fibras musculares hasta que finalmente en el grado 3 va a haber mayor proporción de reemplazo graso de las fibras musculares es interesante mencionar que el electromiograma no va a diferenciar el atrapamiento del nervio plantar lateral en el túnel tarsiano del nervio calcaño inferior recordando que esta es rama del nervio plantar lateral imagen por resonancia magnética y en un esquema donde con la flecha amarilla sobre la resonancia magnética en el plano coronal en secuencias T1 visualizamos el trayecto del nervio calcaño inferior y vemos a sus lados y en sus extremos los grupos musculares adyacentes y en el esquema además del recorrido del nervio calcaño inferior también visualizamos su relación con los grupos musculares y los sitios donde ocurren el atrapamiento nervioso neuropatía de Baxter por compresión del nervio calcaño inferior visualizamos con flechas en las imágenes de supresión grasa las dilataciones varicosas sobre el túnel tarsiano mientras que en la imagen en el plano coronal T1 vemos la involución y el reemplazo graso del vientre muscular abductor del quinto dedo neuropatía de Baxter paciente de 47 años con dolor en el talón y parestesia de ambos pies visualizamos que tienen atrofia selectiva de ambos abductores del quinto dedo impresiona mayor el compromiso en el del lado derecho que su homólogo contralateral y también lo visualizamos en el plano sagital paciente con neuropatía de Baxter bilateral concluyo comentando la importancia de visualizar y comparar los grupos musculares en la secuencia T1 en el plano coronal a la altura de el pie o tobillo y vamos seguramente a encontrar más neuropatía de Baxter que la que pensábamos estas son las referencias y espero que haya sido de utilidad muchas gracias gracias y gracias gracias